La tercera semana de la Segunda Salud no nos recibieron la vacuna. Arranca con una serie de eventos que no únicamente es aplicar la vacuna a los pequeños, sino que tiene mucho más componentes. Si bien la vacunación que previene San Antonio Rubén se aplica a niños y niñas de nuevo en el ex, a primaria o a niños en general de sus años, que no han recibido esta situación pues es una búsqueda muy, muy intensa que va a hacer. Lo mismo con la vacunación de torsoide tetanílico a niños y niñas de culto de ultimare en 12 años y en el estado. Y continuaremos por el ser un objetivo por la aplicación de vacunas a niños de 5 años o a 11 años de edad que les prevenga contra el virus de papiloma humano. Lo mismo, estaremos aplicando la vacunación permanente para complementar esquemas básicos al arranque de la Semana Nacional de Salud de Tim Hidalgo y de la otra a la inauguración, puesta en marcha de la Unidad de Cuidados Internacionales a la Unidad de Cuidados Intermedios, a la Unidad de Cuidados de Ejecimiento y Desarrollo de la V y la Unidad de Cuidados Especiales para Adultos, la llamada JUS. Pues que tengan esa certeza de que hay el aprecio, el cumplimiento a su esfuerzo, no únicamente del gobernador o de los que trabajamos en la tercera, de mucha gente que está aquí presente, que son líderes y por eso la presencia, el acompañamiento que nos dan es para su parte de la vinculación con la ciudadanía, con las autoridades de los hospitales y luego con esa gente que siempre se esfuerza para que al paciente, a nuestro paciente, se le brinde la mejor atención. A esos niños que seguramente pudieron ver por las imágenes, que apenas caben en la palma de una mano, que hoy están aferrándose a la vida, en una unidad de cuidados intensivos, aquella boquita que hoy está alimentada por una jeringa, pues mañana va a ser una boquita que va a tener que comer y va a tener que aprender, a decir las palabras, a leer, y que tarde o temprano se va a compartir en un ciudadano. Y esa es la responsabilidad de todos los que estamos aquí y por eso venimos aquí a fortalecer este hospital y hacer compromisos con sus directivos y con sus trabajadores. Muchísimas gracias. Secretaría de Salud. Beneficios para que tú avances. Hidalgo. Tierra de Trabajo.